¿Trabajarías con Juan D'Artes? No, no quiero hablar de Juan D'Artes. No me interesa ponerle nombre propio a esto porque me parece que pierde el eje del asunto. No, me parece que está bueno que todos nos rendemos y sepamos lo que va y lo que no va, tantos hombres como mujeres, que vamos a repartir las cartas y que entendamos que hay chistes que ya no van, que hay comentarios que no van, que actitudes que no van, que eso está mal y que hay que volver a empezar.